Era una tórrida tarde de verano. La vidente María Blanca Suárez llevaba años leyendo el futuro en los pozos del café desde su gabinete en la madrileña calle de Aptao. Unos recurrían a sus servicios con auténtica devoción pero otros la consideraban una farsante. Ajena a cualquier debate, la mujer ganaba mucho dinero gracias a aquella supuesta virtud, la de ver el futuro vendiendo agua presuntamente bendecida por una bruja o concediendo préstamos mediante empeños que luego cobraba con mano dura. La tarde del 23 de agosto de 1988 marcaría un antes y un después. Según la investigación policial y forense una mujer visitó la casa de María Blanca A recién llegada conversó con ella en el salón y después sacó de su bolso una maza metálica de mortero de 40 centímetros de largo con la que golpeó la cabeza de su víctima hasta en 24 ocasiones. Después, la asesina fue a la cocina y regresó con un cuchillo de 15 centímetros con el que cortó las muñecas del avidente hasta seccionar venas y tendones llegando hasta el hueso. El cuerpo de María Blanca acabó dentro de la bañera. El conocido como crimen del avidente es aún un caso sin resolver. Aunque en su momento se detuvo a una sospechosa Oliva Amparo Casado fue finalmente absuelta tras pasar casi dos años en prisión. La única prueba contra ella era haber sido reconocida por el portero del edificio y por un taxista aunque las descripciones iniciales no coincidían con las características físicas de Amparo que sufrió el calvario de ser señalada como criminal. Mientras la auténtica asesina o asesino continúa en libertad. Esta noche abrimos el expediente de un caso ocurrido hace poco más de tres décadas precisamente en un mes de agosto y no es un caso cualquiera se trata de un brutal asesinato cuyo verdugo si es que sigue vivo continúa libre. Por distintos errores policiales y judiciales esta historia se convirtió en un caso sin resolver. José Manuel Frías muy buenas noches. Buenas noches Adolfo. ¿De qué caso estoy hablando? Esta historia sale a la luz con el asesinato en la tarde del 23 de agosto de 1988 de un evidente de 69 años llamada María Blanca Suárez González. Es curioso decía que se sentía amenazada de muerte y por eso tenía siempre cerca una pistola y se hacía acompañar por un pastor alemán pero decía que no quería adivinar nada sobre su propio futuro. Era como si le diera miedo el ver algo malo y ese algo malo fue tan real que acabó con su vida de forma espantosa. ¿Quién era esta evidente María Blanca Suárez González? Hablamos de una evidente muy bien considerada por sus clientes. Esta mujer que era viuda tenía una agenda bien abultada y para que te hagas una idea Adolfo te diré que cada día atendía una media de 20 clientes señal de que era muy requerida. De hecho aquello fue un problema para el grupo de homicidios de la brigada de la policía judicial que investigó su asesinato porque en su agenda tenía más de 3.000 nombres. Por cierto, el sistema que esta evidente usaba para leer el futuro era el de los pozos de café. O sea, pedía al cliente que se bebiera un café y luego interpretaba los pozos que se quedaban en el vaso. Antes de entrar en detalles sobre su muerte cuéntame qué se conoce de la vida personal de esta mujer. Pues aunque ella alardeaba de ser viuda de un jefe del ejército incluso de tener contacto con Carmen Franco lo cierto es que había estado casada con un cabo que terminó falleciendo de tuberculosis por lo que le quedó una pensión de 30.000 pesetas. Cuando murió su marido ella tenía 32 años y dos hijos y en el momento del crimen uno era aparejador y otro director de una entidad bancaria. La relación con su madre no era muy buena. Apenas se veía. Esta mujer fue asesinada, hemos dicho. ¿Cómo fue asesinada María Blanca? El crimen se produjo en el número 44 de la calle Aptao concretamente en el estudio número 10 de la cuarta planta. Estamos hablando de un edificio muy cerca de ese famoso parque del Retiro en Madrid. Fue precisamente un vecino el inquilino del estudio número 9 quien se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Escuchó golpes, escuchó gritos todo ello a través del tabique que unía su vivienda con la de María Blanca. Rápidamente salió del estudio bajó en el ascensor hasta la planta baja y le contó al portero Antonio lo que estaba sucediendo. El portero cogió una pistola una pistola de juguete de su hijo y subió con el vecino que se fue a su casa para llamar a la policía. Y mientras el vecino avisaba a las autoridades ¿qué hizo el portero? Antonio llamó varias veces al timbre del estudio número 10. Finalmente abrió alguien pero fue alguien insólito porque el testigo dijo que era una mujer pero que le habló con voz de hombre y le dijo si te mueves te vuelo la cabeza mientras que lo apuntaba con una pistola. Ante una escena así el portero no pudo hacer otra cosa que apartarse y dejar que la mujer huyera y ya después entró en la vivienda de María Blanca. Cuando Antonio entró en la casa se encontró con una escena dantesca. La vidente ya fallecida estaba dentro de la bañera con las piernas por fuera empapada de sangre con heridas en la cabeza y en las muñecas. Cuando llegó la policía encontraron una maza metálica de 40 centímetros. Tenía marcas que evidenciaban que alguien la había usado para golpear a María Blanca en la cabeza. Lo hizo hasta en 24 ocasiones. Los agentes encontraron también un cuchillo de 15 centímetros con el que a la vidente le diseccionaron venas y tendones en las muñecas llegando hasta el hueso. María Blanca Suárez no murió por los golpes en la cabeza sino por la hemorragia a causa de las heridas en las muñecas. José Manuel quedó descartado el robo como móvil de aquel asesinato. Bueno, hay que decir que al principio se pensó en esa posibilidad porque la casa estaba revuelta y porque encontraron un sobre vacío en el que estaba escrita la cifra 30.000 pesetas pero luego se dieron cuenta de que el registro parecía como muy artificial era como si el asesino o la asesina quisiera dar esa impresión además de que se encontraron en el cuarto de baño un anillo una esclava y una pulsera de oro. ¿Has descartado el robo? ¿Qué opción se puso entonces sobre la mesa? La opción de que le había asesinado alguien que tenía había tenido algún tipo de encontronazo con la vidente porque al igual que había mucha gente que adoraba a María Blanca muchas otras la rechazaban porque era una mujer con ciertas rarezas en su carácter por ejemplo si a alguien le caía mal no sólo actuaba de manera arisca con esa persona sino que era capaz de amenazarla diciéndole que haría algún ritual de vodú para hacerle daño y los hacía además o sea pinchaba alfileres en muñecos que representaban a la gente que no le gustaba así que María Blanca también tenía su lado oscuro ese lado oscuro del que me hablas incluía el fraude hombre a esa conclusión no podemos llegar y menos después de tanto tiempo pero sí es cierto que hubo personas que lo creían así algunos vecinos decían que la vidente era muy lista que usaba mucho la psicología y que era capaz de sacarte información sin que te dieras cuenta y luego por supuesto usar esa información para que creyeras que estaba adivinando cosas que nadie más podía saber se rumoreaba en algunos círculos que María Blanca Suárez tenía trato con algunos amigos que estaban dispuestos a conocer a mujeres entonces cuando la vidente recibía a una cliente joven le decía que los astros estaban marcando que pronto conocería a su hombre ideal y que se tropezaría con él tal día a tal hora y en tal lugar la chica se marchaba de la consulta emocionada y visitaba el enclave en la fecha y en la hora prevista sin saber que María Blanca había enviado aquel lugar a uno de sus amigos a uno de sus ganchos que fingiendo una casualidad tropezaba con la chica e iniciaba un romance que luego terminaba en nada eso sí la vidente cobraba no sólo de la clienta sino también del afortunado galán José Manuel por cierto ¿se conocen cuáles eran las tarifas de esta mujer? sí por lo que contaron algunos de sus clientes ella cobraba 2.500 pesetas por consulta salvo a los clientes de más confianza a los que les cobraba solamente 2.000 pero hay que tener en cuenta que no sólo tenía el negocio esotérico de sus consultas de adivinación ella también vendía una supuesta agua bendita que decía estar bendecida por una bruja de Asturias y que además curaba todo tipo de enfermedades por una botella de litro y medio cobraba 25.000 pesetas así que ahí también tenía un chollo bueno hablamos por tanto de una mujer a la que no le faltaba del dinero no le faltaba de hecho alardeaba de tener de todo no dudaba en mostrar un armadio en el que guardaba joyas guardaba vestidos muy caros además de derrochar mucho dinero jugando al bingo y ese alardeo le llevaba a dejar grandes propinas en bares y en restaurantes solamente para sorprender a la gente que la acompañaba volvemos al momento del asesinato ¿qué pasos dio la policía para dar con el culpable? ante todo hay que decir que fue una investigación complicada solamente se contaba con la descripción que dio Antonio el portero del edificio y él dijo que se trataba de una mujer de entre 30 35 años de unos 60 unos 65 de estatura pelo castaño corto y una voz y unos ademanes de hombre por lo que se pensó en aquel momento que podía ser un travesti Antonio vio también que llevaba un bolso muy grande en el que supuestamente habría escondido esa maza metálica con la que golpeó al avidente la policía contaba con un detalle que apenas sirvió para avanzar en la investigación el día del asesinato por la mañana la asistenta de María Blanca Suárez escuchó al avidente hablar con alguien por teléfono diciendo que no recibía a clientes que no conociera pero a los pocos segundos dijo bueno pues si viene de parte de ella que venga a las cuatro pero esa llamada no conducía a nadie en particular por tanto José Manuel ¿qué hay de esa hipótesis que relacionaba el asesinato de María Blanca con su papel de prestamista? pues no hay nada concluyente pero si es verdad que la avidente ejercía de prestamista sus clientes empeñaban joyas y si luego no eran capaces de devolver el préstamo y los intereses María Blanca se las quedaba así que no sería de extrañar que algún cliente que hubiera recibido un préstamo a cambio del empeño de sus joyas hubiera querido recuperarlas y para ello lo hubiera asesinado pero como antes apuntábamos por más que se investigó entre los clientes habituales del avidente fue imposible dar con una pista que condujera al asesino o asesina del avidente parece que los agentes tuvieron acceso al testimonio de un taxista un testimonio que parecía totalmente vinculado a este crimen si si muy vinculado porque se supone que la asesina si es que realmente era una mujer huyó de la zona en un taxi que cogió en la misma puerta del edificio y la policía dio con un taxista que dijo haber recogido allí ese día a esa hora a una mujer muy agitada que le pidió que rápidamente acelerara los únicos detalles que pudo ver en la mujer es que tenía las uñas largas y mal cuidadas y que se rascaba constantemente el tobillo izquierdo la otra gran baza de la policía era el portero Antonio el único testigo que vio directamente al asesina si Antonio sería una pieza muy importante un mes y medio después del asesinato mientras paseaba por el mercado de la calle Marqués de Zafra creyó reconocer a la mujer que le amenazó con la pistola la policía rápidamente la detuvo a pesar de que aquella mujer no se parecía en nada a la descripción que dio en su momento el portero porque no tenía ni la edad ni la altura que dijo Antonio ni tenía voz de hombre la detenida se llamaba Oliva Amparo Casado García el 20 de octubre de 1988 salió de casa con la cara cubierta con un pañuelo y unas gafas negras para ocultar su rostro que se había hinchado por una infección en las muelas ella iba camino del dentista la mujer nunca entendió como alguien la pudo reconocer si su cara se ocultaba tras un pañuelo y unas gafas Amparo fue detenida durante el tiempo que duró su calvario la sociedad la señaló como la asesina de María Blanca sin concederle la presunción de inocencia ya en el calabozo Amparo que fue tratada en todo momento como una criminal pasó por una rueda de reconocimiento donde el taxista y el portero la señalaron como la asesina José Manuel ¿qué ocurrió a partir de ese momento con Amparo Casado? Pues Amparo tras dos días en el calabozo el juez a pesar de tener en su mano la descripción originaria del portero la envió a la cárcel de Yeserías donde permaneció nada menos que 20 meses hasta la celebración del juicio y todo ello sin más pruebas que dos reconocimientos erróneos y allí en prisión además Amparo tuvo que pasar por una embolia y una hepatitis Ahora sí es un buen momento para detenernos y conocer algo más de la investigación policial de este caso y para ello acudimos a Enrique Vega él es detective privado director de seguridad criminólogo querido Enrique Vega muy buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Qué nos puedes contar de la investigación policial del caso de esta vidente? Bueno mira Adolfo nos situamos en el mes de agosto de 1988 en Madrid en aquellos momentos se estaban investigando hasta 30 asesinatos y se estaba haciendo desde la brigada de la policía judicial con tan solo 5 efectivos las primeras actuaciones la policía toma declaración al portero del edificio al vecino que oyó los golpes y los gritos y al taxista que presumiblemente trasladó a la supuesta asesina a otra zona de la ciudad en ella da por buena la descripción inicial del portero que se la encuentra de cara en la puerta de entrada de la vivienda y en un coche camuflado inicia una ronda de búsquedas con el portero él habla de una mujer de unos 30 años con aspecto varonil y tosco de unos 60 o unos 65 de altura cabello castaño melena corta y alborotada y voz literalmente de machorra la búsqueda es un fructuosa y las declaraciones restantes insuficientes es por ello que hasta dos meses más tarde no es detenida la única sospechosa debido a la identificación que hizo el portero de una mujer que se encontró en el mercado se trataba de oliva amparo casado empresaria viuda de 50 años con cuatro hijos según el psiquiatra egocéntrica y con destellos ocasionales de ira no coincidía con la descripción inicial amparo era mayor tenía el pelo largo y liso y tenía voz femenina el portero afirmó que reconoció su mirada penetrante y es curioso que en el momento de la detención llevaba gafas de sol fue llevada a dependencias policiales donde se negó a declarar su registro de su vivienda se registró su vivienda y se encontró una falda pantalón que coincidía con la descripción de los testigos finalmente no pudiendo encontrarse pruebas de la autoría fue trasladada en preventiva a la cárcel allí pasaría los siguientes 20 meses para ser declarada posteriormente asuelta del asesinato a partir de ahí surgen múltiples dudas ¿por qué no se interrogaron a los más de 3.000 contactos que tenía Blanca en su agenda? solo algunos fueron telefoneados y nunca se habló cara a cara con ellos la teoría más fuerte hasta el momento ponía el objetivo en alguien muy conocido de Blanca ya que el perro fiel que presenció los hechos no actuó en defensa de la dueña presumiblemente porque ella misma atacada en la cabeza por detrás no podía esperar en el ataque igualmente la puerta no estaba forzada y además la víctima estaba en camisón algo que en aquella época tenía connotaciones íntimas y Blanca nunca atendía a nadie si no era vestida y maquillada hecho en el que coincidieron todos sus vecinos el ensañamiento en los 24 golpes y el corte en la muñeca presumía un crimen pasional y probablemente nada premeditado y por último se supo que el asesino era zurdo algo que en una investigación a fondo hubiera producido múltiples resultados todos estos datos en el aire dejaron en evidencia una investigación que hoy en día no tiene culpable y que como anécdota te contaré Adolfo que en la investigación de la casa de la víctima no se encontró absolutamente ninguna huella ni siquiera de la propietaria algo completamente inexplicable bueno en esta noche de verano te deseo que descanses gracias Enrique igualmente por ti buenas noches la vista de la causa contra Oliva Amparo Casado García iba a tener lugar el 7 de mayo de 1990 pero tuvo que ser aplazada al día 8 por incomparecencia de los dos testigos principales el portero y el taxista que fueron conducidos a la fuerza a la sala José Manuel ¿cuál fue el resultado de este proceso judicial? Desde el principio el fiscal solicitaba para Amparo la pena de 27 años de cárcel ya que la consideraba asesina de la vidente como es lógico la acusada dijo no conocer a la víctima ni haber estado jamás en su consulta e incluso su abogada pudo demostrar que Amparo llevaba años enferma del cuello y que eso le impedía levantar peso además de que era diestra y de que no podía manejar apenas la mano izquierda con lo que presuntamente se había cometido el crimen ¿y cuál fue la versión de los hechos que presentó el fiscal? el fiscal presentó la siguiente película Amparo llegó a la casa del avidente a eso de las 5 de la tarde estuvieron un rato dentro y después ambas en el salón la asesina en ese momento sacó de su bolso la maza y comenzó a golpear a la víctima en la cabeza todo de manera tan repentina que María Blanca no tuvo posibilidad de defenderse o de huir luego Amparo fue a la cocina por un cuchillo condujo a la vidente al baño y la metió en la bañera y allí le hizo los cortes profundos en las muñecas que acabarían con su vida cuando llegó el momento del testimonio del portero Antonio dio de nuevo la descripción de la asesina aunque modificando los detalles iniciales sobre edad y estatura e insistiendo en aquella voz masculina y volvió a decir que reconoció Amparo entre otras cosas por su mirada penetrante un detalle que causó grandes dudas en la sala porque la acusada recuerda iba con gafas oscuras el día de su detención a pesar de ello a pesar de que estaba claro que la única prueba contra Amparo se caía por su propio peso el juez rechazó la libertad bajo fianza por un absurdo motivo en el registro del bolso de Amparo habían encontrado unos ajos ajos que consideraba el juez que tenían relación con lo esotérico y por tanto con la vidente José Manuel desfilaron por la sala de vistas otros testigos sí declararon varios testigos a favor de Amparo como por ejemplo su madre y dos pintores ellos dijeron que en la tarde del crimen habían estado conversando con la acusada en todo caso el 21 de mayo de 1990 se hizo público el fallo del tribunal sentencia solutoria y la acusada por supuesto quedó en libertad lo curioso es que en el texto se decía literalmente que Amparo no era absuelta por la convicción en su inocencia sobre la que existen determinados indicios sino porque en el juicio oral no pudo demostrarse su implicación en el asesinato se reconocía así que no había cargos reales contra ella el fiscal decidió no recurrir la sentencia y declaró lo siguiente no recurriremos la sentencia por la ausencia de una relación conocida entre la víctima y la procesada y el margen de duda que existe sobre la identificación realizada por los testigos de cargo y en concreto por el portero de la finca en que vivía la víctima y el taxista que afirmó haber trasladado a esta mujer desde las inmediaciones del lugar de los hechos hasta la plaza de Manuel Becerra quien no presenció directamente si la presunta asesina salía del lugar del crimen a su vez el presidente del tribunal que juzgó a Amparo Oliva reconoció la dificultad del caso con las siguientes palabras no cabe duda de que este ha sido uno de los más complicados casos que he tenido que resolver en mi carrera tanto las pruebas aportadas por el ministerio público como por la defensa eran contundentes no se puede olvidar que dos personas de cuya honorabilidad no cabe duda reconocieron a la inculpada pero tampoco cabe duda de que la defensa presentó testigos de peso que afirmaban haber estado con ella la tarde en que se cometió el crimen ante tal situación los miembros del tribunal consideramos que con lo visto y oído durante el juicio no se desvirtuaba el principio de presunción de inocencia al que todos tenemos derecho por lo que actuando en conciencia decidimos absorberla llegados a este punto acudimos a la sala donde se encuentra el magistrado el juez siempre erecto señoría buenas noches que tal buenas noches don Adolfo el juez Bernardo Pinazo ¿cómo se trata judicialmente un error judicial? pues bueno está todo previsto en la ley ya que el error judicial es uno de los supuestos legales de responsabilidad patrimonial del estado por anormal funcionamiento de la administración de justicia y que además estará conocido en la constitución de tal forma que dice que los daños causados por error judicial así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia darán derecho a indemnización a cargo del estado y conforme a la ley Adolfo hay que diferenciar lo que es el error judicial de otras figuras como pueden ser el funcionamiento anormal de la administración de justicia y el de la responsabilidad civil y penal de los jueces y magistrados la principal diferencia radica en la persona en que a quien se le impute el defectuoso funcionamiento el error judicial es propio de los actos de los jueces o de los tribunales mientras que el funcionamiento anormal es un hecho derivado de actuaciones no jurisdiccionales del juez o de actos de otros funcionarios o colaboradores del juzgado en el proceso jurisdiccional el término legal funcionamiento anormal supone un concepto jurídico indeterminado y que debe concretarse en cada supuesto frente a lo que se entiende como normal y afecta la actividad desempeñada por los integrantes de la oficina judicial o del juzgado así como por el personal y órganos colaboradores de la administración de justicia como por ejemplo la policía judicial cuando actúa bajo la dirección de los jueces o de los magistrados la responsabilidad personal del propio juez o del magistrado frente a quien se ejercita la acción de responsabilidad por culpa o dolor grave de ese juez o ese magistrado es igualmente reclamable si bien los requisitos para que se aprecie error judicial y para tener derecho a la correspondiente indemnización se requiere que ese error judicial se declare en un procedimiento específico a cargo del tribunal el tribunal supremo con lo cual pues no hay incidencia ni inversión de decisiones por un acto administrativo o por un órgano administrativo sino que es también igualmente propio de los tribunales por supuesto tienen derecho a la indemnización quienes después de haber sufrido una prisión preventiva como fue la protagonista de esta noche pues que sean asueltos por inexistencia de hecho imputado o porque esa misma causa haya sido dictada a otro de esos reseimientos siempre que se le haya producido y robado perjuicios la cuantía de la indemnización pues se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se haya producido con lo cual evidentemente los jueces son también profesionales pero que están sometidos a responsabilidad y eso es lo bueno que nadie se escapa en democracia de su propia responsabilidad señoría gracias y buenas noches muy buenas noches don Adolfo esta noche estamos hablando de un crimen de un asesinato brutal pero a la vez estamos hablando de un error judicial de bulto el cometido con Oliva Amparo Casado García una mujer inocente que tuvo que pasar 20 meses en prisión hasta que finalmente la justicia reconoció su error no es el único caso ocurrido en nuestro país un calvario parecido fue el que sufrió José Antonio Valdivielso que fue condenado a prisión por un delito que no cometió y estuvo entre rejas durante nueve años hasta que finalmente y gracias a las indagaciones de su padre se demostró su inocencia vamos a recordarlo José Antonio Valdivielso buenas noches y bienvenido a la COPE hola buenas noches José Antonio ¿qué pasó por su cabeza el primer día en que se vio encerrado en una celda por un delito que no había cometido? pues pasarte por la cabeza se te viene todo el mundo encima vamos te hunden es cierto incluso que llegaste a pensar en quitarte la vida sí bueno lo intenté dos veces estabas completamente desesperado ¿no? hombre pues tú verás si tu familia está afuera encima no pasa mal y y a ti no te hacen ni caso y sigues siendo culpable porque ellos lo dicen ¿es muy dura la vida en la cárcel? hombre pues sí es dura en aquel momento tu familia tus amigos todos creían en tu inocencia o hubo grietas pues creía pues claro que creía en todo el mundo que me conoce sabía como soy como hice lo que se me gustaba vamos jamás se lo he hecho en mi vida vamos a retroceder un poco en el tiempo ¿cuál fue el delito que los jueces creyeron que habías cometido? pues fueron dos robos con intimidación violencia de uso de armas y una tentativa de homicidio una tentativa de homicidio es decir intentar matar a alguien y dos robos con violencia sí y con intimidación y con intimidación si no cometiste estos delitos ¿por qué te detienen? pues porque cuando con 16 años me detuvieron y porque me estaba jugando un porno y ahí me ficharon pero estarías cerca de donde se produjeron los delitos ¿no? no, no, no no tenía nada que ver o sea te fumas te fumas un canón yo estaba sin casa durmiendo estabas sin casa durmiendo es decir te fumas un porro te fichan y a partir de ahí te implican en dos robos con intimidación y en un intento de asesinato sí ¿cómo ¿cómo recuerdas el momento de la detención? pues mira llegaba de trabajar además mis padres estaban a 15 metros y no me dejaron ni darle un beso ni ayudar a subir a mi madre que estaba en silla de ruedas ¿qué edad tenías tú? pues 21 recién cumplidas 21 y te detienen y supongo que te leen tus derechos te dirán algo ¿tú sabías por qué te estaban deteniendo? yo no me enteré hasta que no llegué a la comisaría que me decían que ya había hecho eso me decían que había sido yo que había sido yo y que había sido yo ¿y esos robos y ese intento de asesinato donde se produce cerca de casa cerca del trabajo? se produjeron en Móstoles ¿y tú dónde vivías? en Móstoles en Móstoles correcto ¿porque tú eras un chico en el barrio quizá un poco inquieto? no ¿es un tío normal? yo yo he llevado trabajando desde los 16 años que firmó mi padre de la autorización ¿y en qué trabajabas? de carro cero ¿de perdón? de carro cero carro cero ¿y eso qué es? pues estaba haciendo ambulancias o sea montando los chasis de las ambulancias bueno en esta historia perdóname el interrogatorio ¿lo recuerdas como momentos duros de mucha ansiedad? ¿fueron agresivos los policías que te interrogaron? si es que más que interrogatorio era que decían que era yo y ya está o sea es que no hicieron nada más bueno y tú diciendo que no lo eras exacto y me dijeron bueno pues ya lo veremos si eres tú o no y a la cárcel de forma preventiva hasta que llega el juicio ¿no? sí ¿cómo recuerdas el juicio? por fatal fatal porque no no hicieron caso a nadie ni a mis abogados ni a nadie ¿y el fiscal cómo puso el pie? yo ya iba condenado ¿perdón? que yo ya iba condenado ya y el fiscal montó una historia donde te colocó a ti tanto en los robos como en el intento de asesinato sí no sé lo que pero vamos supuestamente encima fui yo a hacerlo y hice todo ¿a cuánto te condenaron? a 13 años 13 años y cumpliste 9 sí ¿y cómo se resolvió finalmente? ¿cómo se supo la verdad? pues por la fotografía del casero cuando la guardia civil hizo el trabajo que tenía que haber hecho la policía científica pues vio que no éramos la misma persona coño 9 años después sí porque lo hizo la guardia civil si lo llega a hacer la policía científica vuelven a decir lo mismo ¿de qué año estamos hablando cuando se produce la detención? 2001 2001 o sea que no fue en el siglo pasado no no bueno en esta historia entra en juego tu padre Antonio don Antonio que es la persona que desde el principio apostó por tu inocencia y que puso en marcha un plan para demostrar la verdad ¿cuáles fueron los pasos? ¿qué plan establece tu padre? ¿qué es lo que hizo? pues eso nosotros puede decir porque yo tampoco sé pero sé que se movió mucho se movió por sitios por ahí preguntando y hasta que Dios hasta que alguien le dijo quién era me dicen que se entremezcló entre los delincuentes para saber quiénes fueron los culpables del delito ¿no? sí 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 ¿tú sigues viviendo con tu padre? no le tengo cerca pero no vivo con él ¿y tu relación es buena? sí sí claro mi padre es mi mejor amigo y es mi todo y cuando dices que lo tienes cerca no querrás decir que lo tienes ahí al lado del teléfono ¿no? no no, no ahora mismo no ya ¿qué sensación tuviste al saber que por fin la justicia rectificaba y te declaraba inocente? bueno pues una alegría muy grande pero vamos que tampoco es que hayan hecho han hecho lo que tenían que haber hecho desde un principio y no haberme hundido la vida claro ¿y qué ocurrió con el auténtico culpable del delito que se te atribuía? pues no tengo ni idea ¿no sabes quién es? ¿ni le pones cara? no ¿es uno de ahí de Móstoles? no por lo visto no era de aquí de Móstoles era de un pueblo de Carmedo de al lado ¿tú sigues viviendo en Móstoles? sí claro ¿y tus vecinos conocen tu historia? pues algunos otros no otros sí ¿te has casado? no pues no me he casado ¿y te hablas con alguna chica? sí no estoy con mi con mi pareja lo que pasa no nos hemos casado pero vamos tenemos un niño ¿tienes ya un niño? sí ¿qué años tiene el niño? pues un añito acaba de hacer este que no vaya a fumar porro que fíjate es la que se organizó por un canuto fíjate escúchame José Antonio la pregunta es un poco tópica pero ¿qué ha supuesto en tu vida al haber perdido nueve años en la cárcel? me decías que te han hundido la vida ¿tú tienes la sensación de que no vas a levantar cabeza? a ver levantas cabeza porque no te queda otra y tengo a un niño por el que luchar y una familia y tienes que levantar cabeza pero te hunden o sea tú no puedes ir a buscar trabajo ¿dónde vas a buscar trabajo? cuando llegas y te preguntan ¿qué has hecho en los últimos nueve años de tu vida? ¿qué les dices? ya no te van a mirar ni te van a coger en este momento estás en el paro sí y el Ministerio de Justicia no se... bueno supongo que hubo una internización ¿no? bueno sí eso también es otra historia aparte están condenados a pagar los gastos de abogados y todo y resulta que del dinero que yo he soltado a los abogados a mí no me van a devolver ni la mitad de lo que yo he soltado pero aparte de que te tengan que pagar lo que tú pagaste supongo que te habrán internizado o sea ¿te han dado una cantidad de dinero suficiente como para que puedas mirar al futuro o para que puedas vivir los próximos nueve años con dignidad? yo creo que no por mí se lo podían haber ahorrado ah pues ya me imagino claro se lo podían haber ahorrado haberse lo gastado ellos si quieres irán pero para mí no me van a dar nada ¿no me quieres decir la cantidad? pues no han sido ni 600.000 euros no han sido ni 600.000 euros ¿has podido perdonar a aquellos que te condenaron por error? pero ¿a quién? si es que a mí nadie me ha venido y me ha dicho que es culpa suya ¿a quién te voy a perdonar? ¿el juez que te condenó ¿sabe su nombre? no ¿no? ¿pa' qué ¿no? no ¿pa' qué no? es que tampoco es que nadie me haya llamado y me haya dicho oye perdona ha sido un error a mí nadie me ha venido a pedir perdón ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿a quién? el estado no te ha pedido perdón no ¿a mí qué me van a pedir? o sea te han largado los 500 y pico mil euros y hasta aquí podemos leer ¿no? y ya está y encima tengo que pagar yo las cosas que tengo que pagar que tenían que pagar ellos echando las cuentas y por lo que he leído en la documentación valoran cada año de tu vida en 66.000 euros qué poca vergüenza sí y y menos pero bueno bueno José pues ¿qué quieres que te diga? que te mando un abrazo y que te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y mucho ánimo amigo gracias José Manuel en el caso de la vidente asesinada se puede decir que estamos ante un caso sin resolver ¿verdad? sí no un caso cualquiera un caso sin resolver que causó mucho daño como hemos visto a una falsa acusada Amparo una mujer que estuvo casi dos años en prisión y que al salir había perdido su negocio que tuvo que retomar de cero y mientras tanto la asesina siguió en la calle porque aquí hubo un asesinato pero nunca se inició una nueva investigación para dar con la auténtica culpable resulta curioso teniendo en cuenta que la gente rumoreaba sobre la enemistad del avidente y otra mujer ¿verdad? sí, eso decían las vecinas las conocidas de María Blanca o sea, ellas contaban que en su momento la vidente les hablaba de cierta amiga que le estaba sacando mucho dinero al parecer se veía muy a menudo iban juntas al bingo pero últimamente María Blanca decía estar cansada de su amiga quería romper la relación pero no veía el momento así que aquella hubiera sido una buena línea de investigación que no se siguió en su momento la periodista Margarita Landy especializada en criminología recibió un encargo de la revista Interview para hacer una investigación extensa sobre el caso de la vidente asesina además de cubrir la historia Margarita planteó una serie de puntos que las autoridades pasaron por alto y que podrían haber servido para dar con la asesina de María Blanca Suárez por ejemplo llamar a todos y cada uno de los contactos de la agencia de la vidente e incluso registrar sus viviendas para ver si por ejemplo les faltaba un mazo metálico pero solo se llamó a unos pocos contactos y nunca quedaron en persona con ellos ¿qué otros aspectos importantes destacaría José Manuel? Hay algo muy llamativo hemos hablado de esa amiga íntima de la que María Blanca ya estaba un poquito cansada parece claro por el tipo de asesinato que la persona que mató a la vidente lo hizo con inquina lo hizo con despecho no es de extrañar que su asesina hubiera sido por ejemplo aquella amiga pero nunca intentaron localizarla en ese sentido Margarita Landy señaló que dado que la vidente murió en camisón podía ser una señal de que había tenido relaciones con una mujer y resaltaba que fue un gran error que no se comprobara si la cama de María Blanca estaba deshecha en la tarde del asesinato también como apuntábamos al inicio de este expediente el asesino o asesina podría haber sido alguien que quisiera vengar alguna de las clientas a las que la vidente engañó diciéndoles cómo cuándo y dónde encontrarían al hombre de su vida no te parece o algunas de las personas que le empeñaron joyas se sabía que María Vidente era muy dura a la hora de negociar la devolución de una laja así que no es de extrañar que su muerte estuviera relacionada con la devolución de algunas de esas cochas pero tampoco se investigó y otra opción que apuntaba Margarita es que el asesino podía ser alguien que no pudo curarse como es lógico además con la falsa agua bendita que vendía o incluso alguna persona indignada por haberse enterado de que la vidente actuó contra ella usando sistemas de vudú todos estos son datos que podrían haber arrojado luz a la investigación pero nunca se indagaron el caso por tanto quedó sin resolver me atiende ya Cristian Borja Campos él es especialista en criminología ha conocido en profundidad aquello que se escondía detrás del crimen del avidente querido Cristian muy buenas noches buenas noches Adolfo encantado de hablar contigo muchísimas gracias estamos como afirmaba Margarita Landí ante un caso mal investigado pues sin duda la policía hay que decir que basó su investigación en la orientación sexual de María Blanca Suárez González del avidente y bueno pues la verdad es que se podría haber investigado por ejemplo pues más la agenda de la víctima en la que se decía que se acumulaban alrededor o incluso más de 3.000 nombres y el caso es que bueno la policía tal y como destacaba Margarita Landí en su excelente investigación pues habló tan solo con algunos de ellos y además solo lo hizo por teléfono sin conocerles sin ir a sus casas por lo tanto vemos que en este punto la investigación no fue bien llevada pero es que aparte la policía y después la justicia tampoco fue capaz de establecer un móvil del crimen no se pudo encontrar ese móvil pero por otra parte nos encontramos que la investigación que sí que hace Margarita Landí encuentra por ejemplo a una persona que le habla de que la vidente tenía una amiga íntima de la que estaba harta porque esta persona le sacaba mucho dinero incluso aquel que sacaba en el bingo porque era muy aficionada a la vidente a este juego y a esta persona que sepamos que sepamos no se la investigó ¿Cómo es posible que una mujer contra la que no había pruebas directas te hablo de Amparo Casado pasara casi dos años en la cárcel? Pues la verdad es que es algo que llama muchísimo la atención porque es que además cuando uno empieza a documentarse sobre el caso se da uno cuenta de que por ejemplo no hubo una diligencia en la que Amparo Casado fuera llevada a la escena del crimen por parte de la policía para ver las reacciones que esta persona tenía a reproducir la escena que contó el portero porque él dijo que el mismo día del crimen cuando él va hacia la vivienda de la víctima ve salir a una mujer que identifica con Amparo Casado pues esa reconstrucción que debería haberse hecho para descartar o afianzar cualquier hipótesis pues no se hizo ¿no? ¿Por qué crees que la asesina o el asesino del evidente le cortó las muñecas? Es algo que no encaja ¿no? Es algo que ha despertado mucho la mucha atención ha hecho correr la verdad que ríos de tinta en los reportajes que bueno que nos hemos basado para hacer esta documentación ¿no? y lo cierto es que bueno despierta dudas tal vez la persona que terminó con la vida de la vidente pues se quiso asegurar de alguna forma que esta persona fallecía ¿no? Otras teorías hablan de un posible descuartizamiento lo cierto es que tal vez nunca lo sepamos Adolfo ¿Tienes criterio respecto de quién pudo asesinar a María Blanca Suárez de la vidente? Bueno pues la verdad es que es muy complicado dar una respuesta puesto pues como hemos visto ¿no? nos encontramos ante una investigación policial y judicial que es bastante deficiente realmente pudo haber sido un cliente que se sintiera engañado por María Blanca Suárez González o que realmente intentase recuperar algo que le pertenecía ¿no? porque bueno hay que también dejar claro que la vidente además de su consulta de adivinación pues también hacía préstamos a sus clientes bajo un depósito ¿no? que ella se quedaba de esos objetos valiosos que los clientes le daban y es posible que en un momento dado ante la ineficacia de esa persona de devolverle el dinero que le había dejado María Blanca pues quisiera recuperar su objeto personal y la negativa por parte de la vidente desatara el crimen ¿no? es una posibilidad como tantas otras Cristian una última pregunta hablábamos de la falsa acusada de ese fallo judicial de María Amparo Casado ¿se salve algo de ella? por cierto sigue todavía con vida pues es algo que nos preguntamos ¿no? porque realmente a partir desde ese 19 de mayo de 1990 en la que ella es puesta a libertad por la justicia pues se le pierde realmente la pista o sea no se sabe nada de ella ¿no? yo personalmente en la documentación que he podido reunir no he encontrado nada relativamente a la vía actual de Amparo Casado estamos naturalmente hasta en un crimen sin resolver claramente se puede calificar así sí, sí claramente un crimen sin resolver en el que se podría haber hecho muchísimo más pero que por desgracia no se hizo y ante esa laxitud por parte de la justicia y de la propia policía pues una persona que luego fue liberada como decíamos antes pues estuvo 20 meses en la cárcel y pasándolo realmente mal Cristian Borja Campos especialista en criminología Cristian gracias por atenderme buenas noches a vosotros un saludo es el expediente del asesinato de María Blanca Suárez González un caso plagado de lagunas de una investigación demasiado laxa de un error judicial demasiado evidente y de una realidad contundente nunca se atrapó a la persona que quitó la vida de manera brutal a aquella vidente madrileña querido José Manuel Frías nos encontramos en otra cálida noche de agosto gracias gracias buenas noches gracias gracias